hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal Aves de Bonsai México el día de hoy les vamos a mostrar estos arbolitos que sembramos en la tierra de maceta los pasamos a la tierra para que engrosen más y después poder hacer unos bonitos bonsai este es un colorín que me habían regalado y varios limoncitos son cítricos han de tener como un año en maceta un poquito más unos dos años este es otro un aguacate que también ya tiene en maceta como como tres o cuatro años a ver qué tal empieza a engrosar aquí y a ver si ya nos empieza a dar frutos este es otro aguacate que intenté hacer un injerto pero no se dio pero ya están brotando hojitas nuevas otros aguacatitos otro aguacate más aguacates bueno pues los sembramos aquí en la en la tierra y bueno vamos a ver otros 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 acá de misero igual pasamos a la tierra creo que este es un aguacatito una varita de membrillo esperamos esperamos esta verde todavía esperamos que nos seque una huehuete una bugambilia este es un árbol de mandarina que ya tenía ahí muchos años sembrado da unas mandarinas muy buenas y bueno pues la también la pasamos acá a la tierra para hacer un bonsai este no se que sea un almendro me parece url una salia otro pirul vamos a ver qué más Bueno, estos son los arbolitos que pasamos de este lado, acá hay unos bonsais, de él que creo que ya se los he enseñado en videos anteriores. Bueno, pues pasamos todos estos a la tierra, así que ahí le vamos a ir dando seguimiento a los árboles para, esperemos en un año o año y medio, volvernos a pasar a maceta, ya con su tronco más grueso. Ahí sea. Un arce, perdón. Bueno, acá está también un buen manzano, que miren cómo va dando ya sus fritas. El limón, igual ya con sus flores, este limón da unos muy, muy buenos limones. Otro arce panmatu. Vale, amigos, pues espero que les guste el video. Si les gustó, ya saben, denle like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Vale. Adiós.